Estamos trabajando mucho durante el año de esta familia, y este es el primero de muchos. Y el foco de esta franquicia, como llamamos nosotros, está basado obviamente en diseño. El diseño es clave para los teléfonos primos, por supuesto. Colores, formatos, tamaños de pantallas y tamaños de cámara. La cámara, estamos buscando cada vez ser de los mejores en cámara, estamos mejorando producto tras producto. Este producto tiene unos sistemas de cámaras extraordinarios, Pablo le va a contar más detalles. Y por supuesto, performance. También buscamos que el producto, alrededor de todo esto que les dije antes, sea tope de gama en su performance. Por eso los procesadores que estamos metiendo, las memorias y todo el software también liviano que les provoca que el producto sea tan poderoso. Así que sin más, los dejo con el lanzamiento del nuevo Edge 30 Pro. Los dejo con Vale, que les va a contar un poquito de la cámara.